Con una vitalidad de más de 40 años viviendo en cautiverio, aunque en su entorno natural el promedio de vida puede variar conforme a la especie y condición ambiental. Por otro lado, la importancia ecológica de este animal es fundamental, ya que son indispensables para los ecosistemas. Al alimentarse de distintas clases de insectos, ayudan a controlar la propagación de plagas, ya que al no tenerlos, podríamos ser invadidos, ocasionando un gran desorden y una mala higiene. También, algunos sapos llegan a comer pequeñas serpientes, ratones e incluso sapos en desarrollo y más pequeños. Considerando que la dieta de los sapos varía según el tamaño y la ubicación donde se encuentre, algo extraordinario de este animal es la capacidad de regeneración con la que cuenta. Ya que puede recuperar partes de su cuerpo, ya sea por mutilación o algún otro método. Cuando un sapo pierde una pata trasera o alguna extremidad, esta puede regenerarse por completo. Es increíble este proceso, tanto que ha tenido a los científicos maravillados durante mucho tiempo, ya que puede brindar información valiosa de cómo estimular la regeneración en otros animales e incluso en los humanos. Esto sería algo increíble, ¿verdad? Déjame en los comentarios tu opinión al respecto. Bueno, continuando con el video, otra información interesante de este animal vertebrado es su habilidad de inflarse como método de defensa, en casos de peligro o al sentirse amenazado, esto lo hacen para aparentar un tamaño más grande y ser más intimidantes para algunos depredadores. Y sucede al retener el aire en su sistema respiratorio. Al contar con unos sacos de aire especializados, es importante tener en cuenta que no todos los sapos pueden inflarse. Esto depende de cada especie. Estos animales cuentan con una amplia variedad de colores, que lo ayudan a camuflarse con la vegetación, tierra y el entorno donde se encuentre. La mayoría de ellos tienen tonalidades verdes, grises y marrón, pero existen algunas especies que poseen colores más brillantes y cautivadores, como el amarillo, naranja y azul. Pero para los depredadores puede ser señal de advertencia, ya que podrían ser venenosos o tóxicos para algún animal que intente comerlos. Esto también podría afectar a las personas de alguna manera. En caso de ingesta, puede ser letal. Pero no todos son considerados como venenosos. Algunos resultan inofensivos. El problema es distinguirlos. Y ya para terminar, y como dato final, pero también fascinante, la piel de estos animales es sorprendentemente resistente, llegando a soportar condiciones verdaderamente extremas. Al ser encontrados en estómagos de animales sin haber sufrido daño alguno, también enterrados durante meses en el lodo, pueden recuperarse en algunos casos. Bueno, esto es todo por hoy, queridos amigos. Espero hayan disfrutado el video. Si quieres ver más contenido como este, no olviden, suscribirse, dele like, y compartan. ¡Suscríbete al canal!